Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Y no entiendo por qué me dejó bien dañado Y se fue, se fue Tanto amor que juraste tenerme Y de pronto se fue, pues que fue Todo empezó cuando sonaba de más el celular Bien me lo dijeron, esa relación no va a durar Ni a mi peor enemigo le recomiendo este lugar Desde que nada más yo sabía dónde estaba ese lunar Resulta que ya me enteré Quedabas conmigo y salías con aquel Quedé como un payaso en este papel Varios conocidos comieron del pastel El que busca encuentra y yo encontré de más Eres tan mala que no te quiere ni Satanás Aunque no parezca el amor viene y va Por hoy se me fue, pero otro día volverá Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Y no entiendo por qué me dejó bien dañado Y se fue, se fue Tanto amor que juraste tenerme Y de pronto se fue, pues que fue ¿Cómo podré borrarme todas las cicatrices? Sé cuánto te quise Fue que después de cada beso dolieron tus deslices Cosa de dos, tú te entretienes Pa' mí no cuentas y tú así vienes Si tú quieres saber qué fue ¿Será que no tengo tiempo para el brollo? Yo te quiero, tú me quieres y no hay cómo ¿Será que no tengo tiempo para el brollo? Yo te quiero, tú me quieres y no hay cómo Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Y no entiendo por qué me dejó bien dañado Y se fue, se fue Tanto amor que juraste tenerme Y de pronto se fue Es el cachorro más Pues que fue Dicen que ya es tarde pero te sigo buscando Contemplo desde lejos los años están pasando Viro tus historias, los celos me están ganando Y yo con mil errores no puedo estar reclamando Ando con Cupido volando en un lambo Te extraño los viernes, los sábados canto Sé que puede darse pero bueno mientras tanto El coro está gritando que yo siempre me adelanto Yo te puedo dar más que tu lugar Pero estoy bloqueado de tu celular No supo quederte, yo te quiero amar Te conozco bien todos tus lunares ¿Ves? Otro coro al mes Si me gustas tanto pero en el amor no hay tres Dos veces a tu casa y me corrieron otra vez Quiero ganar la reina como un juego de ajedrez Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Siempre es lo mismo y no lo consigo Creo que le caigo algo mal a Cupido Y no entiendo por qué me dejó bien dañado Y se fue, se fue Tanto amor que juraste tenerme Y de pronto se fue Pues que fue Esto fue Una pieza de GBMX Samantha Barrón Y MC Dow AVIAN MUSIC Yeah Es el Chain tracks Es el Dow Es el México No ¡Suscríbete!